Número 2 Rolando, Rolando Tiago, Tiago, no te cuelges Tiago, saludos Un saludo especial para la cámara A ver, habla ¿Alguna palabra tuya? Yo siempre estoy feliz Muy bien Tiago, muy bien Tiaguita Estamos en la laguna En el río grande En la entrada de Pocahcocha A la altura del puente Pocahcocha Que va para la carretera Matapa Estamos con Rolando Que está su camioneta allá Estamos con Giancarlo Leila, Giovanna Sebastián Ha venido un día De relajo en el río